Descalabrando los leones Un derby cobre en satevo Un alibres en dolores En tonalados y abiertos En el campeón de campeones Su ganancia fue el respeto Un anáquel de trofeos Un aparente retrato Un libre de doce añero Del doble H se trajo Un Fortunity del freno Del millonario afamado Por dos en a sus victorias Por años el más ligero Por su velastra y corona Por si las moscas enteró Vente cartel en la hoja En Jalisco el forastero De los corridos de mi compa Beto Corral Y así suena Grado a los mis compas El 30-30 el gorila La sucesora La sucesora El Blue Temo El lagartí con la hormiga El caverní con el Zeus Con el fin de siempre arriba Se estrellaba con el prieto Sus clientes más prestigiados El Aldeoro El Samurá El Tunco El Italiano La Emperatriz Superman Grado 1 Grado 1 Canta al hogado La crema La lata Y el tráns ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! El 30-30, el gorilá, la sucesora, el club de amor. El lagartí con la hormiga, el caverní con el enceus. Con el spin de un cien pa' arriba, se estrellaban con el prieto. Sus clientes más prestigiados, el aldeoro, el samurá. El tunco, el italiano, la emperatriz superman. Grau de uno, catalogado, la crema nata y el tráns. Su trayectoria en partíagua, en parejera lo marcó. El rey entre cien tallardas, su corona consagró. El forastero a su etapa, de sementar ya brincó.